La Dirección General de Salud Pública ha confirmado el pasado jueves la cifra de 315 nuevos casos por infección por coronavirus en Castilla-La Mancha, de ellos 53 en la provincia de Guadalajara, que baja con respecto a la semana pasada. Los ingresos en el hospital universitario están en los 50, mientras que en la UCI baja ligeramente a 19 pacientes conectados a un respirador. La jornada del jueves, de nuevo, no hay que lamentar fallecimientos, quedando de momento las cifras en los 620 desde que comenzó la pandemia. Debido al final del estado de alarma han decaído las restricciones y los niveles y medidas de niveles en toda la región. Ahora el sistema de vigilancia identificará zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y actuará inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de la COVID-19. En determinadas situaciones extremas, en zonas geográficas o municipios que tengan unas tasas de incidencia acumulada en los últimos siete días elevadas, se solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la ratificación de las medidas que desde la Dirección General de Salud Pública crean pertinentes para frenar la expansión de la pandemia por COVID-19. ¡Gracias!